Vivo en mil fantasías que invento Veo al mundo caminar lento Deja que se nos lleve el viento No triunfa pero hay talento Esta vida es un soplo, solo eso Nací para perderlo todo Para recuperarlo luego En la recta final casi estamos Recuerdo no hacer mucho caso Hoy el tiempo corre a la contra Otro año pasó y se corta El camino a la tumba y no es broma Se nos van que allí nos esperen Y por muchos años si Dios quiere Si me has llamado a declarar Es todo lo que tengo que decir Mis canciones, mi testimonio Deja espacio porque me agobio Y la noche nos encontró Desnuditos en un rincón Hoy estoy escribiendo mi canción Así recupero el humor Y sigo escribiendo mi canción Así recupero tu amor Decidí abandonar, no es sencillo Si fui un cabeza de membrillo Alucinaciones y delirios Tengo el coco hecho picadillo Mi cabeza es una fiambrera Y mi corazón en la nevera Mis pensamientos se liberan Basculo mi aluvión de ideas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!